La leche calentita, caliente tiene que ser. Bueno, fíjate, lunes estamos hablando de adelgazar 3 o 4 kilos que nos vamos a colocar en verano en el cuerpo y me veo aquí una tarta de chocolate, un bombón, un mateo de chocolate, ¿qué pretendéis? ¿Qué puede saber? Ni rebanar el cuchillo, ¿no? Usted no se puede hacer esto ni siquiera. Con cuidado se puede. Puntos suspensivos a lo que observéis vosotros en la fiesta de la tarta. Hay que pensar y ser consecuente con nuestro objetivo, que es... Mucho antes es, ¿debo de comprarme tarta de chocolate para un martes o me... En ocasión, la tenemos delante. Normalmente la gente no compra tartas todos los días, normalmente. En la semana o cuando vas a casa de los familiares, llevas el regalito, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacernos una lobotomía, quitarnos de la cabeza nuestro pasado. Cualquier teleespectador que esté viendo, no tanto de relajación, sino de estar atento al alimento. Hay que prestar mucha atención al alimento para darse cuenta que el alimento... Hasta aquí hago la tarta. La miro y le digo, qué rica está, esto tengo que comer como... Para poder tocarlo. Es decir, nosotros cuando a alguien lo hacemos con una manzana... ¿Qué hago con él? Dígame. Lo primero, colócate con la espalda apoyada en el asiento. Es verdad, uno ya respira cuando se pone en la asiento. Haces una rotación de hombros hacia detrás, cierras los ojos y coge aire por la nariz. Y tíralo por la boca, por la boca, espacio. Ahora, pon tu mano y yo te voy a dar el trozo de chocolate. Si viene a tu mente algún pensamiento negativo, acéptalo, pero apártalo. Céntrate, muy muy importante, en la comida. Toca el chocolate, nota su textura. Lo que sí notas que lo huelo, ¿eh? Nunca habías tocado chocolate, esa textura es nueva para ti. Ahora, acércalo a la nariz y huélelo. Sé consciente del aroma que tiene el chocolate. Es un olor que nunca habías notado. Ahora, acércalo a la boca y a la lengua. Fíjate, fíjate cómo, por ejemplo, no es ácido. Fíjate el sabor. Es un sabor nuevo, nunca lo habías probado. Fíjate. Ahora dale un mordisco pequeñito. Pequeñito. Y ahora saborealo. En la lengua y después en el paladar. Fíjate cómo tiene un sabor especial. Un sabor muy profundo. Y ahora trágalo. Y nota cómo baja por la garganta y por el esófago y llega al estómago. Nótalo ahí. Dale otro mordisco pequeñito. En realidad ya podría haber pasado el segundo bocado. Vuelve a masticarlo despacio y saborealo en la lengua y después en el paladar. Que tiene una vellana. Y ahora... Y ahora trágalo despacio y nota cómo llega y va. Y ya está en el estómago y ya... Cuando la... Esto que es una... Esta técnica sirve para que... Toda la familia con pinchada, todo el mundo reflexionando con la musiquita del chino ahí de fondo tocando tucutú. Bueno, luego seguimos con otras terapias para no engordar tanto y perder esos 3-4 kilos que nos queremos quitar. Hablamos de la hepatitis...